¡Suscríbete! ¡Bruta! Tú vas a salir con el bajo, definitivamente. Podemos conseguir accesorios por ahí. Tú lo sabes de dónde, ¿verdad? Sí, sé, pero... online. Si tienes hambre... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Toma uno, Luis Becker! ¡Suscríbete! ¡Te devoran con placer! Es como un heladero maldito. No, más que no, no tuve ningún... No se te van a salir de ahí. Yo te encantaba salir de Navidad. Para que te compres ahí el lugar. ¿Pero tú te vas a llevar adelante? Te voy a tomar dos brazos. ¡Legs! 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 ¡Hola! ¡La que voy a hacer aquí abajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si tienes hambre... Es un detalle. Es una canción que hace al fondo. Sí, no es la canción entera. Es un pedacito. El cuchillo es por el 85. Vamos a hacer el detalle y vamos a hacer el abierto también. El cuchillo. Bajo, abierto. Abierto, abierto. Y no me olvidamos de... ¿De qué se está? Estas están super risadas, abuchísimas. Abajo el piso. Abajo el piso. Abajo el piso. Mira para abajo, carajito. Ahorita no es para arriba sino para abajo, carajito. Muy bien, carajito. Estamos listos. A la performance. 24, 85 mililitros. Yo aquí me voy. ¿Lo tienes? Ok, Alan Chorro, 48, 75 mililitros. Toma vos. Acción. Perdón. 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 Es muy loco. Es muy loco. Ya no. No. Todo raro. Eso es muy lindo. Se está estirado de la otra parte. No. No. Si tienes hambre, hambre de amor La salida del chorro La salida del chorro